Música Ya vamos a recoger las reinas, pero vamos a hacer estas gallitas que están blancas porque ya están estas para preparar la ensalada Algunas están verdes, todavía no faltan todavía Estas son las que vamos a preparar para la ensalada, ya están listas ya Música 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 Estamos pelando aquí frejoles verdes para hacer una ensalada de frejolito con chuleta de chancho Música 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 ahora bien le he hecho ya lo vamos a echar y vamos a dejar 20 minutos para que hierva ya lo tapamos ya vamos a ver si esta ya el frijol vamos a tapar para ver si esta ya ya esta el frijol ya cocinado bien ya esta ya bien cocinado ya esta ya esta ya lo sacamos de la olla ya esta ya esta ahí ya 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 acá va a seguir herviendo como de ahorita de barro va a seguir herviendo de ahí sigue herviendo y lo tapa ya cuando esto ya se vuelve un poquito mas, ya esta esta picada previamente esta lavada con un poco de sal ya está lavado ya, ya está después necesitamos más frejol ya está cocinado ya está cocinado el frejol tomate ya tenemos tomate vinagre blanco sal, acá tenemos la sal y pimienta picante ya vamos a empezar a preparar ya le voy a agregar el frejol al frejol le agrego ya está zancuchado ya, frejol echamos al tomate ya ya cuando ya está hecho ya le echamos sal sal le echamos sal al gusto ya echamos la sal echamos el vinagre vinagre blanco echamos vinagre vamos vamos mezclando ya está ahora le agregamos pimienta picante un poco de pimienta picante y ahora si lo mezclamos ya está ya está así de fácil de preparar la ensalada de frejol vamos a quedar al campo ya está ahora lo probamos ya está ahora lo probamos ya está ya está ya está la chuleta nos vamos a agregar una chuleta una chuleta de chancho ya está ya está ya está podemos también agregar si usted gusta el pescado Ahora vamos a probar Las ensaladas de Holber de acá en el campo Chablisco Gracias por ver el video